Es el día que te veo, me he dejado de cansarte Te has vuelto mi adicción, yo no solo quiero tenerte Dime si conmigo quieres bailar reggaetón Dale, mueve tu cintura hasta perder el control Báilalo lento, lento, mueve tu cuerpo, corto Deja que te domine el ritmo de esta canción Que esta noche serás mía hasta que salga el sol Oh, 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 oh Sabe que tu cuerpo me provoca boca, quédate conmigo en una noche loca Este deseo intenso que me va con su miedo Alza soporte en latino y besarte en la boca Es que tú me gustas tanto Que yo no puedo evitarlo Tú también lo estás sintiendo Entonces vamos a pegarnos Y así, y así, síguete moviendo pa' mí 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 Báilalo lento, lento Mueve tu cuerpo, cuerpo Deja que te domine el ritmo de esta canción Que esta noche serás mía hasta que salga el sol Oh, 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 oh Moviendo pa' mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bombay, Alex Amor de la magia, baby Genialmente Esto es Pinro De Alex